¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche compra el 50% de la escudería Red Bull Racing. Y bueno, como sabemos Porsche ya se habría hecho con el 50% del equipo austriaco y se uniría al conjunto de la bebida energética en el año 2026 a falta de confirmación por parte de los mismísimos equipos. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la unión entre la escudería Red Bull Racing con la marca automotriz alemana Porsche está cada vez más cerca de hacerse de manera oficial. Y unos documentos de Marruecos confirman que el acuerdo ya estaría completado a falta solo la confirmación de manera oficial de ambas partes. Bueno, como sabemos los rumores acerca del interés de que el grupo Volkswagen a través de las marcas automotrices, a través de sus marcas automotrices premium Porsche y Audi entren a la Fórmula 1 en calidad de motoristas. Aprovechando las nuevas regulaciones que se introducirán en la temporada 2026 no dejaron de sonar durante los recientes meses. Y bueno, aparte de eso, el interés de Porsche siempre estuvo juntarse con el equipo Red Bull Racing a partir de aquella temporada. Sobre todo intensificándose estos rumores cuando fue oficial que la marca Honda no continuaría la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Christian Horner, jefe del equipo con cuartel central domiciliado de Milton Keynes, no cerró la puerta a una posible unión con la marca Porsche a partir del año 2026, hace poco más de un mes. Y bueno, aunque todavía no existe confirmación oficial, los procesos formales ya comenzaron tal y como adelantó el medio motoresport.com y Porsche se hará con la mitad de las acciones de la escudería Red Bull Racing. Bueno, antes de hacerse de manera oficial, ambas partes deben presentar la solicitud de compra a las autoridades anticartel, anticartel, quiero decir, para garantizar que no existe nada inapropiado en la unión de ambas compañías. Y bueno, uno de los países donde hay que presentarlos en Marruecos, cuya legislación obliga a publicar los documentos una vez que fueran aprobados. Y bueno, así es como se pudo conocer la compra del 50% de las acciones del equipo de la bebida energética de parte de Porsche, antes incluso de que se haga el anuncio de manera oficial. Diversos rumores indicaron que esta unión se iba a hacer de manera oficial en el reciente Gran Premio de Austria, pero esto no fue así. Según los documentos publicados, se sugiere que la sucesión se anunciará formalmente el próximo día 4 de agosto. Y bueno, una incógnita que dejó los papeles de la unión de Porsche con Red Bull Racing es acerca de Scudry Alfa Tauri, hermano pequeño de Red Bull Racing. Y bueno, el documento solo menciona al hermano mayor, aunque todo parece indicar que el equipo domicilado en Fansa también será motorizado por la marca Porsche y seguirá estando en manos de Red Bull Racing. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao. ¡Gracias!